¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿hasta dónde puede llegar una madre en busca de justicia para su hija? Antes de continuar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del asombroso caso de Miriam Rodríguez Martínez. Este caso comienza en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en México. Allí, el 5 de febrero de 1960, nació Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Miriam se crió en un hogar humilde y familiar. Desde pequeña mostró cualidades de liderazgo y llevó una vida tranquila. En ese entonces, San Fernando era completamente tranquilo, como tranquilo era el país. Aquí, aunque no llevaban los mismos apellidos, la gente era una sola familia. Comentario de un maestro de Miriam. Miriam se casó con Luis Héctor Salinas Castillo, con quien tuvo tres hijos, Luis Héctor Jr., Azalea y Karen. Miriam y Luis criaron a sus hijos en un hogar acogedor. A lo largo de su vida, Miriam tuvo diferentes trabajos para mantener a su familia, algunos de ellos en la Secretaría de Salud. Con el pasar de los años, Miriam y Luis abrieron un local comercial al que llamaron Rodeo Boots. Allí vendían botas, sombreros y ropa vaquera. Este local se encontraba dentro de un mercado popular de la zona y sus hijos los ayudaban en el negocio. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, San Fernando se convirtió en una de las ciudades más peligrosas de México. Con sus carreteras de tierra, sus grandes matorales y varias autopistas que llevan a un cruce estratégico para entrar a Estados Unidos, se convirtió en el lugar ideal para traficantes, pandilleros y carteles. Los carteles se peleaban por territorio, creció la delincuencia, había gente desaparecida, secuestros, extorsiones y se comenzó a encontrar fosas comunes. San Francisco llegó a titulares con noticias horribles. En el 2010, autoridades federales descubrieron los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos que habían sido masacrados en un rancho llamado El Huizachal, en las afueras de la ciudad. En abril del siguiente año, autoridades descubrieron 196 cadáveres enterrados en 47 fosas candestinas en San Fernando. Esta situación hizo que varias familias dejaran la ciudad y las que se quedaron vivían de forma limitada. Los carteles ponían toques de queda, secuestraban a gente, robaban, mataban. Prácticamente todas las calles tenían una casa local o infraestructura abandonada. Los locales comerciales cerraron por miedo a las balaceras o robos y muchas familias fueron afectadas con seres queridos secuestrados o asesinados. En este contexto, se cuenta que el cartel de los Zetas llevaba una guerra contra el cartel del Golfo, quienes eran sus antiguos jefes. Los Zetas secuestraban a civiles, pedían extorsiones. En ocasiones sí regresaban a los secuestrados, pero la mayoría de veces no. Usaban el dinero de los rescates para financiar su guerra, reclutaban a más gente y se cuenta que organizaban peleas a muerte con los secuestrados. Cabe mencionar que la gran mayoría de gente que vivía en San Francisco no denunciaba las desapariciones ante las autoridades por miedo a represalias. Debido a esta situación, Luis, el hijo mayor de Miriam, decidió mudarse a la ciudad Victoria, donde abrió un local de venta de ropa, mientras que Azalea y Karen se quedaron. Azalea había hecho su vida en la ciudad, mientras que Karen esperaba terminar sus estudios y ayudaba a sus padres en el negocio familiar. En algún momento, Miriam y Luis se separaron. Karen se quedó viviendo con su madre. Aparte del negocio de rodeo boots, Miriam hacía otros trabajos ocasionales, como de niñera en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, para tener más ingresos. Ella hacía todo lo posible para darle una mejor vida a su hija Karen. Sin embargo, lamentablemente, Karen sería víctima de la situación de San Fernando. Antes de continuar, quiero comentarles que algunas fuentes dicen que para el momento de los hechos Karen tenía 16 años y otras dicen que tenía 20 años. Encontré información que dice que ella nació en 1991. Si esto es cierto, para el momento de los hechos tenía entre 20 a 21 años. Con esto aclarado, pasemos a los horribles hechos de este caso. El 23 de enero del 2014, Miriam fue a trabajar como niñera en Texas, mientras que Karen se quedó en la ciudad. Ese día, Karen salió a realizar sus actividades en la camioneta de la familia y en una intersección fue emboscada por dos autos. Hombres armados bajaron de estos autos, subieron a la fuerza la camioneta de Karen y se la llevaron. Los hombres condujeron a la casa de Karen y Miriam. Allí retuvieron a Karen atada y amordazada esperando por alguien de la familia, pero ningún familiar llegó. En cambio, el mecánico del tío de Karen tocó la puerta, ya que le habían pedido revisar la camioneta familiar. Con la llegada del mecánico, los secuestradores entraron en pánico, así que también lo secuestraron y huyeron con el hombre y Karen. Tiempo después, dejaron ir al mecánico, pero a Karen no. Miriam notó la ausencia de Karen cuando regresó de Texas y la familia comenzó a recibir llamadas de extorsión. Les pedían grandes cantidades de dinero para liberar a Karen. Les dijeron que debían dejar el dinero cerca de un centro de salud y que Karen sería liberada en un cementerio local. Aunque las posibilidades de recuperar a una persona secuestrada son muy bajas, Luis y Miriam no perdieron las esperanzas. Para poder pagar el rescate, los padres hicieron un préstamo en un banco local que curiosamente tenía una línea de crédito para este tipo de situaciones. Siguieron las instrucciones, dejaron el dinero y esperaron que Karen sea liberada, pero esto no sucedió. Las siguientes semanas, Miriam continuó recibiendo llamadas de extorsión y amenazas. Esto hizo que se mudara a vivir con Nazalea, su hija mayor. En esta situación, yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? De seguro muchos dirán ir a la policía con las autoridades, alzar la voz, almar una campaña, pero lo que hizo Miriam fue algo mucho más arriesgado. Ella pidió una reunión con algún miembro del cartel de los Zetas y para su sorpresa accedieron. Miriam se reunió con un joven del cartel en un restaurante local llamado El Junior. El chico con el cabrón era delgado, alto y llevaba un walkie-talkie. Miriam le suplicó que regresaran a su hija, pero el chico le dijo que ellos no tenían nada que ver con el secuestro y se ofreció a ayudarla a encontrar a Karen a cambio de un pago de 2.000 dólares. Mientras hablaban, Miriam escuchó algunas de las conversaciones que sonaban en el walkie-talkie y supo que el chico con el que hablaba era conocido como Sama. Miriam accedió a pagar los 2.000 dólares, vendió algunas pertenencias de la familia y de su negocio y envió el dinero. Durante los primeros días, Miriam mantuvo contacto con Sama, pero luego de una semana Sama dejó de llamar o contestar llamadas. Estaba claro que le habían engañado. Miriam recibió llamadas de otras personas que decían saber dónde estaba su hija. Le pedían pagos de 200 o 500 dólares y Miriam envió esas cuotas, pero poco a poco fue aceptando que lo más seguro es que Karen ya no estuviera con vida. Un día, después de pagar una de las cuotas, Miriam fue a ver con su hija Saleha. Le dijo que sabía que Karen no regresaría y que lo más seguro es que ya estuviera muerta, pero que no descansaría hasta encontrar a todos los responsables del secuestro y muerte de Karen y que los casaría uno por uno hasta el último día de su vida. Miriam dijo esto con tanta seguridad y certeza de que lo lograría que a Saleha estuvo muy sorprendida. En palabras de The New York Times, a Saleha vio cómo la tristeza de su madre se convirtió en decisión y cómo su esperanza dio paso a la venganza. Luego de esto, Miriam dejó su local comercial a cargo de su ex esposo, consiguió un trabajo como secretaria en un centro de salud, ocasionalmente trabajaba limpiando casas e invirtió todo su tiempo libre en una larga investigación por mano propia para conseguir justicia. Lo primero que hizo es ir a hablar con el mecánico que fue secuestrado con Karen por un tiempo. El mecánico le dio algunos detalles de las personas involucradas en el secuestro y confirmó que uno de ellos era conocido como Sama, es decir, que era el mismo chico con el que Miriam había hablado en el restaurante. Como Miriam lo había visto cara a cara, podía reconocerlo. Salir a caminar por la ciudad para buscarlo era una tarea muy compleja, así que prefirió comenzar su búsqueda por redes sociales. Ella entró a la cuenta de Facebook de su hija Karen y comenzó a visitar algunos perfiles del lugar. Siguió buscando otros perfiles, buscaba etiquetas, iba a fotografías. Siguió en esta búsqueda por varios días hasta que un día encontró una fotografía de Sama en donde estaba al lado de una chica. Esta chica usaba un uniforme de una heladería de la ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas que queda a dos horas de San Fernando. Con esta información, Miriam fue hasta Ciudad Victoria y vigiló por semanas la heladería hasta aprenderse el horario de trabajo de la chica. Miriam esperaba que en algún momento apareciera Sama y efectivamente un día Sama vino a retirar a la chica. Miriam siguió a Sama y a la chica hasta una casa que después de vigilar determinó era la casa de Sama. Anotó la dirección y comenzó la segunda fase de su plan. Miriam sabía que Sama la podía reconocer, así que se cortó el cabello, se lo pintó de un rojo fuerte y cambió su estilo de maquillaje para que él no la reconociera. Miriam desempolvó un viejo uniforme de cuando trabajaba en la Secretaría de Salud y replicó una identificación que parecía oficial. Con estos insumos, Miriam se hizo pasar por una trabajadora del estado encargada de recolección de datos. Fue casa por casa de la zona en donde vivía Sama haciendo encuestas y así obtuvo el nombre del chico, Uriel Ulises Elizondo Soto, de 19 años, además que obtuvo detalles de su familia. Con esta información, Miriam se acercó a las autoridades para que lo arrestaran, pero le cerraron las puertas. Miriam fue con autoridades locales, estatales y federales, pero nadie quiso ayudarla, quizás por la falta de evidencia o por el miedo a represalias. De tantas puertas que tocó, un policía federal decidió ayudarla. Este hombre se quedó impresionado con la investigación que había hecho Miriam. Nunca había visto algo así. La determinación de Miriam lo impulsó a ayudarla. El policía logró obtener una orden de arresto en contra de Sama, pero cuando la policía fue a la casa del chico, él ya había huido. Esto desanimó a Miriam, pero no se rindió. Con la información que había obtenido de Sama, ella continuó recolectando datos, investigando en redes. Jesse logró obtener apodos y fotografías de Sama con otras personas que ella creía podrían estar relacionadas con la muerte de su hija. También realizaba búsquedas de restos por su cuenta. En ese tiempo, si a Miriam le decían en el arenal hay cuerpos, ella iba por su cuenta y hacía excavaciones y sacaba muchísimos huesos. Muchas osamentas sacó ella. Si le decían que en un pozo a 10 metros de hondo huele a animal muerto como cuerpos echados a perder, ella iba, se metía al pozo y sacaba lo que había. Ella se dedicó por mucho tiempo a todo eso y les decía a las autoridades, encontré huesos aquí, aquí y así. Comentario de una amiga de Miriam. Por otro lado, Miriam le compartió a sus hijos y a su ex esposo la información que ella había recolectado. Toda la familia tenía presente el rostro de Sama. Miriam siempre llevaba consigo un bolso en donde guardaba una libreta con información de su investigación, fotografías que había conseguido de los responsables y una pistola en caso de que la necesitara ya que estaba poniendo su vida en peligro. Y un día Miriam tuvo un golpe de suerte. El 15 de septiembre del 2014, el país celebraba el grito de independencia. Luis, el hijo de Miriam, había abierto su negocio en Ciudad Victoria y planeaba cerrar temprano para celebrar con su familia. Justo antes de cerrar su local, un chico delgado entró a mirar sombreros. Luis volteó a verlo y estaba seguro de que el chico era Sama. Luis de inmediato llamó a su madre, quien se contactó con las autoridades. Cuando Sama dejó el local, Luis lo siguió de cerca hasta que la policía llegara y finalmente Sama fue arrestado en la plaza central de la ciudad. Sama se resistió, gritó, forcejeó con la policía y en un intento de busca de piedad gritó que tenía una enfermedad en el corazón, pero nada de esto lo sirvió. Una vez que fue interrogado, él aceptó haber estado involucrado en el caso de Karen y dio nombres de otras personas involucradas. Ese mismo día, se arrestó a otro cómplice, Cristian José Zapata González, quien apenas había cumplido 18 años. Cristian fue interrogado, él estaba nervioso, asustado, preguntó si podía ver a su madre y dijo que tenía hambre. Miriam vio al chico desde afuera, escuchó lo que decía, entró a la sala, le dio un plato de comida que ella cargaba y salió a comprarle una bebida. Las autoridades se quedaron asombradas por el comportamiento de Miriam. Ella dijo, como quiera es un niño, no importa lo que haya hecho y yo como quiera soy una mamá, ahorita que lo oí es como si fuera mi propio hijo. Comentario de Idalia Saldivar Villavicencio, amiga de Miriam. Quizás por el miedo o por el trato que recibió Cristian por parte de Miriam, él confesó todo lo que sabía, les dio nombres de los involucrados y el lugar en donde habían enterrado el cuerpo de varias víctimas, entre ellos el de Karen. Cristian llevó a la policía hasta un rancho abandonado al final de un camino de tierra. La infraestructura del rancho estaba en mal estado y tenía marcas de balaceras. Según Cristian, meses atrás, en una pelea de carteles, habían matado en el lugar a seis cómplices. Miriam no esperó a las autoridades, ella mismo comenzó a acabar en el lugar. Poco a poco fue recuperando huesos hasta que llegó a encontrar una gran cantidad de objetos varios. Entre ellos encontró una bufanda que le pertenecía a su hija y el cojín que Karen usaba en el asiento de su camioneta. Este descubrimiento le heló la sangre a Miriam, pero a la vez le dio suficiente coraje para continuar buscando los restos de su hija. Miriam y las autoridades encontraron varios huesos y cuerpos que fueron analizados por expertos. Estos determinaron que ninguno de ellos pertenecía a Karen, pero Miriam no estaba de acuerdo, por lo que ella pidió que se realizaran nuevos análisis. Al mismo tiempo, Miriam recordó algo particular. Dos días después del secuestro de Karen, Miriam y su hija Azalea habían almorzado en un restaurante que queda cerca de la calle que lleva al rancho abandonado. Allí se encontraron con una vecina joven del barrio llamada Elvia Yulisa Betancourt, a quien conocía desde que era pequeña. Elvia estaba sola en el restaurante tomando una bebida. Miriam se acercó a ella y le preguntó si sabía algo de Karen y ella dijo que no. Ahora, con todo lo que había investigado y encontrado en el rancho, al pasar de nuevo por el restaurante, a Miriam le pareció inusual que Elvia estuviera allí a una hora del día sola tomando una bebida tan lejos de su barrio. Esto le pareció muy particular, así que comenzó a investigarla. Para su sorpresa, Elvia estaba reportada como desaparecida. Hablando con personas del barrio y a través de información de Facebook, Miriam supo que Elvia había estado de novia con uno de los cómplices mencionados por Sama y Cristian y que en ese momento el chico ya estaba en la cárcel por otros crímenes. Aunque estaba reportada como desaparecida, Miriam sentía que solo se estaba escondiendo, así que ideó un plan para encontrarla. Miriam esperó durante semanas en el horario de visitas fuera de la cárcel donde estaba su novio, hasta que un día Elvia fue a visitarlo. Al salir, Miriam la siguió hasta el lugar donde estaba viviendo. Informó a la policía y en agosto del 2014 Elvia fue arrestada. Con Elvia detenida, se descubrió que varias de las llamadas que se habían hecho a la familia de Karen para pedir extorsiones se habían realizado desde la casa de Elvia, lo que la convertía en cómplice y fue enviada a prisión. Además que también era buscada por otros casos de desapariciones forzosas en San Fernando. Miriam continuó con su búsqueda. Descubrió que la mayoría de responsables del secuestro de Karen, que aún seguían con vida, se habían mudado a otras ciudades y tenían trabajos comunes como taxista, vendedor de gas o vendedor de rosas. En el caso de Enrique Joel Rubio Flores, Miriam localizó a la abuela de Enrique en el pueblo de Aldama. La visitó y supo que Enrique se había convertido en un cristiano reformado. Miriam localizó la iglesia de la cual era parte de Enrique, asistió a algunas reuniones, le envió toda la información a la policía y un día Enrique fue arrestado dentro de la iglesia. La gente de la iglesia estuvo muy sorprendida por la situación y los familiares de Enrique pidieron clemencia. A lo que se dice Miriam respondió, ¿dónde estaba su compasión cuando mataron a mi hija? Por otro lado, un año después del descubrimiento de los restos en el rancho abandonado, Miriam logró que especialistas de Estados Unidos realizaran otros análisis y estos determinaron que los restos óseos encontrados pertenecían a un niño de dos años, algunas mujeres embarazadas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Un fémur dio positivo al ADN de Karen, lo que confirmaba que Karen había sido asesinada y enterrada en el rancho. Miriam continuó investigando a los involucrados del caso de su hija. Su historia fue tomando fuerza en el país. Varias personas la reconocían en la calle y le mostraban respeto. En su búsqueda por justicia, se unió a varios colectivos de personas desaparecidas y fundó su propio colectivo. Tiempo después, Miriam volvió con su exesposo. En una de sus hazañas, Miriam llegó a hacerse amiga de la familia de uno de los responsables de la muerte de Karen. Supo que el chico, antes de unirse a los Zetas, vendía flores en la calle, se unió a los Zetas, cometió algunos crímenes y huyó. Un día Miriam recibió la llamada de un familiar del chico del cual ella se había hecho amiga y le dijo que el chico se encontraba vendiendo flores en el puente internacional en la frontera con Texas. Miriam se puso un saco grande, una gorra para tapar su cabello y condujo al lugar. Allí buscó entre los vendedores de flores, pero no encontró al hombre. Resulta que ese día, el hombre se encontraba vendiendo gafas. Cuando lo encontró, el hombre la reconoció e intentó huir, pero Miriam corrió rápidamente y lo acorraló contra el barandal. Le colocó su pistola en la espalda y lo amenazó diciendo, si te mueves, te disparo. Miriam llamó a las autoridades y retuvo al hombre hasta que llegó la policía. Miriam hizo lo que muchos familiares de desaparecidos de San Fernando no habían tenido el valor. Ella realizó una gran búsqueda, se arriesgó demasiado, lo que claramente puso su vida en peligro. No me importa si me matan, me morí el día que mataron a mi hija. Yo quiero terminar esto, me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellos pueden hacer lo que quieran. Comentario de Miriam. El 22 de marzo del 2017, 29 convictos escaparon del penal de Ciudad Victoria. Allí se encontraban dos de los involucrados en el crimen de Karen. Uno de ellos era Enrique Joel Rubio Flores. Miriam se preocupó por su seguridad y pidió protección a varias entidades del gobierno e internacionales. Las autoridades acordaron enviar patrullas periódicamente a su casa y trabajo. Se sabe que las autoridades atraparon a uno de los implicados, pero el otro quedó en fuga. En abril del 2017, Miriam localizó a otra chica involucrada en el caso de su hija. Esta chica se había mudado a Ciudad Victoria y trabajaba como niñera. Miriam pasó días estacionada fuera de la casa de esta chica. Investigó su rutina, movimientos, casi no se movía, al punto que hacía pipí en una botella y que agotó la batería de su auto de tanto escuchar la radio. Su hijo Luis, que vivía en la misma ciudad, tuvo que ir a escondidas a darle energía para que el auto reviviera. El día en el que finalmente la chica fue arrestada, Miriam corrió para atraparla. En la persecución se cayó y se fracturó el pie. Por esto, su pie tuvo que ser enyesado y empezó a andar con muletas. Para mayo del 2017, Miriam había logrado llevar a la justicia a 10 personas, de las cuales se conoce la identidad de 8. Uriel Ulises Elizondo Soto, Cristian José Zapata González, Enrique Yuel Rubio Flores, Elvia Yulosa Betancur Castillo, Juan Carlos Flores Morales, Mario Alberto Díez Esquivel, Elba Soto Rodríguez y Alejandra N. A pesar de tanto dolor, sigo creyendo y esperando en Dios y no pienso parar. Solo muerta. Malditos, no he podido sepultar completa a mi hija. Comentario de Miriam. Aún con todo el activismo que Miriam realizó y su gran logro de que el caso de su hija hiciera eco en todo el país, Miriam también terminó siendo víctima. El 10 de mayo del 2017 se celebró el Día de las Madres en México. Ese día, Miriam había asistido al funeral de Jesús Emanuel, un hombre víctima de la situación de San Fernando. Miriam había ayudado a la familia con los trámites funerarios y pasó casi todo el día con la familia de Jesús. A las 10 y 21 de la noche regresó a su casa. Parqueó su camioneta, bajó con dificultad debido al yeso y a las muletas y de repente una camioneta anísa en blanca se acercó a ella y antes de que entrara a su casa, le dispararon 13 veces. 12 de los disparos fueron a sus piernas y uno a su cuello. Su esposo Luis se encontraba dentro de la casa mirando la televisión. Al escuchar los disparos, salió corriendo y encontró boca abajo a Miriam en el suelo con su mano dentro de su cartera intentando sacar su pistola. Miriam fue llevada de inmediato al hospital, pero lamentablemente falleció desangrada. Para el momento de su muerte tenía 57 años. Su asesinato conmocionó a todo el país. La facilidad con la que fue asesinada esta mujer que había realizado grandes hazañas, demostró la falta de seguridad e impunidad que tiene el país. Miriam fue enterrada el 12 de mayo. Familiares, autoridades, activistas, vecinos y muchas más personas asistieron al evento, en donde con un aplauso que duró varios minutos, Miriam fue despedida. Las autoridades lograron identificar a cuatro de los autores materiales del crimen. Edwin Alain, Eric Lionel, Alfredo Misael y Juan Manuel Alvarado. Los dos primeros eran convictos que se habían fugado del centro de Ciudad Victoria. Los dos últimos salieron de un centro de reclusión. En unos meses Eric y Alfredo fueron detenidos. Otro ingresó a prisión por otros crímenes y el otro fue asesinado en un cruce de balas con las autoridades. Eric fue sentenciado a 10 años de prisión y Alfredo a 15 años. Los detenidos aceptaron que fueron enviados a matar a Miriam, pero ninguno de ellos confesó quién o quiénes habían ordenado el crimen. Luis, el hijo de Miriam, se hizo cargo del colectivo que su madre había fundado, pero tiempo después se disolvió. Nadie logró demostrar la misma valentía, coraje y liderazgo que tenía Miriam. Un mes después de la muerte de Miriam, la policía arrestó a otra chica involucrada en el caso de Karen, a quien Miriam había investigado y dio toda la información que tenía a la policía. Esta chica había torturado y golpeado a Karen mientras estaba secuestrada. En mayo de 2021, Evia Yulosa Betancourt Castillo, Juan Carlos Flores Morales y Mario Alberto Díaz Esquivel fueron puestos en libertad después de que se determinara que habían cometido el crimen de Karen siendo menores de edad y por ley ya habían cumplido su tiempo en prisión. Ese mismo año se estrenó La Civil, una película realizada en coproducción con México, Bélgica y Rumania basada en la historia de Miriam. La película entró a una selección competitiva del aclamado festival de Canes. Después de su primera proyección recibió una ovación de ocho minutos. El municipio de San Fernando colocó una placa en honor a Miriam en la plaza principal. A la inauguración asistieron sus hijos Luis y Azalea y su esposo Luis. El país está tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre afligida tuvo que resolver la desaparición de su hija en gran parte por su cuenta y murió violentamente a causa de ello. The New York Times. Y eso fue todo sobre el asombroso caso de Miriam Rodríguez Martínez. Quiero agradecer a una de mis fieles suscriptoras, Lara Castro, a quien pedí ayuda para llenar los huecos de mi investigación porque al estar en Ecuador me encontré con limitaciones de búsquedas en algunas redes sociales sobre este tema. El trabajo y activismo de Miriam es de admirar. Esta mujer usó todas las herramientas que tenía a su alcance para poder encontrar a los responsables de la muerte de su hija. Ella poco a poco fue identificándolos, conociendo sus familias, sus rutinas, se convirtió en un detective privado y a pesar de que ella no era una detective privada hizo un gran trabajo para localizarlos uno por uno y llevarlos ante la justicia. Esta historia parece sacada de una película del tipo de búsqueda impecable. También me recordó al caso de Kalinka Bambersky en donde el padre de Kalinka al igual que Miriam hizo actividades riesgosas para llevar al responsable de la muerte de su hija tras las rejas. Lamentablemente Miriam fue víctima de las mismas personas que le arrebataron a su hija. Me gusta creer que una parte de Miriam se fue satisfecha de este mundo por todo lo que logró por la justicia que logró para su hija. Me ha sorprendido que se abre muy poco de este caso y que la información disponible sea limitada. Se me hizo muy complejo investigar este caso en el punto de poner todo de forma cronológica y con fechas ya que las fuentes diferían un montón. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación y las acciones que realizó Miriam? ¿Están de acuerdo con que los tres responsables que cometieron el crimen cuando eran menores de edad estén en libertad? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo les digo, cada semana, cada mes, cada año, estoy aquí gracias a ustedes por sus recomendaciones, por su apoyo constante, por su reto alimentación en los comentarios. Si les gusta mi contenido, no olviden darle a like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el dormirón de calado es Pierce. Y nos vemos en un siguiente vídeo en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.